Pura, 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 pura vida amigos, pura vida, pura vida, pura vida Pues, bienvenidos a un video más, como les va, como les trata la vida Este video, la verdad, no sé si les vaya a gustar, no sé que tan relajante sea Me lo habían pedido desde hace mucho y yo quería hacerlo porque, o sea, hello O sea, yo antes era cantante, entonces, o sea, esto es mi meru, pues es uno de mis tunis Cantaba en fiestas que me contrataban, por ejemplo, un baby shower, cumpleaños, graduación, día de las madres, día del padre Eventos y así, ¿no? Y aparte, en la iglesia Y pues, lo tenía como el pendiente, pero a la vez yo decía, no creo que les relaje Pues obviamente voy a cantar susurrando, o sea, nunca, o sea, nunca lo he hecho así, ¿verdad? O sea, siempre canto normal y pues a ver cómo me sale porque, o sea, no quiero levantar la voz Entonces, espero poder entonarme susurrando y así Bueno, comenzamos Voy a cantar un pedacito de cada canción Son canciones que, pues a mí me gustan Que yo considero que son relajantes, bonitas, lindas Ustedes, ya les he dicho, creo que ya les dije que yo soy muy romántica Me gusta mucho la balada Pero primero voy a mandar saludos a una preciosa, a una bella, bella, bella A Paola García Luna de Villahermosa, Tabasco Paola, 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 Paola Te quiero, linda, te quiero, te quiero, te quiero Gracias por estar aquí, mi Pau A ver si me acuerdo de las letras Bueno Como me Ok, amigos, no se puede susurrar O sea, es imposible No puedo hacer un tono Torre Mifasol O sea, susurrando Voy a cantar Bajito Como soft spoken Le bajé al micrófono Como me apena El verte llorar Toma mi mano Siéntela Yo te protejo De Cualquier cosa No llores más Aquí estoy Frágil te ves Dulce y sensual Quiero abrazarte Quiero abrazarte y te protegeré Sé que hay diferencias Más por dentro Voy a llorar Somos Siempre que canto quiero llorar Somos iguales Somos iguales Tú y yo En mi corazón Tú vivirás Desde hoy será Y para siempre amor Díganme en los comentarios Cuál canción es A ver Adivinen Adivinen De qué película Amigos Es que me llega Me llega O sea, yo canto Y me llega Esta no creo que la conozcan Es de una telenovela Infantil De Televisa Ven amor Abrázame Deja ya de llorar No me acuerdo cómo va Le voy a inventar El dolor De tu corazón Se irá Se irá Con la luz del sol Y un nuevo día Vendrá Amigos O sea, es que Estoy controlándome Para no sacar la voz Rancherota De mariachi Ok Tú eres mi amor Mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me salta Los brazos De prisa Tú eres mi Tú eres mi Tú eres mi futuro Y mi verdad Mi futuro Dice mi futuro Ya se me olvidó Y yo lo escuchaba A diario antes Y ya se me olvidó Tú eres mi futuro Y mi verdad Tú eres mi amor Mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me salta Los brazos De prisa Tú eres mi futuro Y mi verdad Como una promesa Eres tú Eres tú Como una mañana De verano Como una sonrisa Eres tú Eres tú Así Así Eres tú Toda mi esperanza Eres tú Eres tú Como lluvia fresca En mis manos Como fuerte brisa Eres tú Eres tú Así Así Eres tú Eres tú Eres tú Como el agua De mi fuente Eres Eres tú Esa nota es muy alta Es muy alta Y ahí tengo que No quiero sacar la voz Chillón El fuego De Mi hogar Eres tú Como el fuego El fuego De mi hogar Eres tú Eres tú Eres tú El trigo De Mi pan Amigos La verdad No sé si vaya a ser relajante Porque pues Pero bueno Ustedes lo pudieron Recuerda Tú y yo El cine Nuestra canción Recuerda Recuerda Reír así A fondo Sin resistir Ay no Esta sí está para llorar Porque ya no estoy aquí Morí Porque ya no estoy aquí Morí Morí el día que te fuiste así De mí No estoy Camino por las calles sin pensar Oigo sin escuchar Oigo sin escuchar Abrazos sin sentir Soy el único muerto Que puede caminar Porque ya no estoy aquí Morí Morí el día en que te fuiste así De mí No estoy Solo existe este maldito amor Que es más grande que el sol No tiene compasión No preguntes por mí Yo ya no estoy aquí Ya me deprimí Me acordé de algo De alguien Bueno A ver si YouTube No me pone Una O sea Lo de copyright Noviembre sin ti Es sentir que la lluvia Lluvia Me dices Llorando que todo acabó Noviembre sin ti Es decirle a la luna Es que no puedo De lejos Que brillen las noches De mi corazón Otra vez Otra vez Otra vez Noviembre sin ti Es sentir que la lluvia Me dice llorando Que todo acabó Noviembre sin ti Es decirle a la luna Que brillen las noches De mi corazón Otra vez Otra vez Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina Todo mi existir Eres un sueño Eres un sueño Perfecto Todo lo encuentro En ti Tú me cambiaste la vida Por ti es que he vuelto A creer Ahora solo Tus labios Encienden mi ser Hoy ya no hay duda Hacia aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias A ti Mírame Con nada te consigo Olvidar Ay no puedo Ando despistada Todo lo hago mal Soy un desastre Y no sé Qué está pasando Me gustas arrabiar Yo te deseo Me llegas a desesperar Es tan grande Lo que siento por ti Que tenerte No bastará Y no sé qué más Y luego el coro Es la fuerza que te lleva Que te empuja Y que te No sé qué Que te va a quitar No sé Ya no me acuerdo Te hace tropezar Te crea confusión Seguro que es la fuerza Del algo Es algo que te guía Una descarga de energía Que te va quitando La razón Te hace tropezar Te crea confusión Seguro que es la fuerza Del corazón Es la fuerza Que te lleva Como cuchillo En la mantequilla Entraste a mi vida Cuando me moría Como la lluvia Por la rendija Así te metiste Entre mis pupilas Y así te fui Queriendo a diario Sin una ley Sin un horario Voy a bajar el tono Y así te fuiste Y así me fuiste Despertando De cada sueño De cada sueño Donde estabas Tú Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó Así En el destino estaba Que fueras Que fueras para mí Amigos es que me llega Porque Porque Ah ya mejor Lo digo Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero cupido Se ha apiado De mí Y si cupido Que nunca se ha apiado De mí Como la lluvia En pleno desierto Mojaste de fe Mi corazón Ahogaste mis miedos Más bajo el tono Como una dulce voz En el silencio Así nos llegó el amor Amor del bueno Y nadie le apostaba Y nadie lo planeó Así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero cupido Se ha apiado de mí Se ha apiado de mí Voy a llorar Ando bien Siento bien dolida Con la paz de las montañas Te amaré Con locura y equilibrio Te amaré Con la rabia De mis años Como me enseñaste a ser Con un grito En carne viva Te amaré Te amaré Te amaré Como nunca se ha sabido Porque así lo he decidido Te amaré Por ponerte algún ejemplo Te diré Que aunque tengas manos frías Te amaré Con tu mala ortografía Con tu mala ortografía Y tu no saber perder Con defectos y manías Te amaré Te amaré Te amaré Porque fuiste algo importante Te amaré Te amaré Aunque ya no estés presente Te amaré A pesar de todo Siempre Te amaré No amigos Voy a terminar llorando A ver si la conocen Muy antigua Pedacitos de amor Que se hagan grandes Pedacitos de amor Quiero sembrar Pedacitos de amor Chispitas en cada hogar Que reinen en el corazón Pedacitos de amor Por el mundo entero Pedacitos de amor Quiero sembrar Pedacitos de amor Chispitas en cada hogar Que reinen en el corazón Pienso donde estarás Me quiero imaginar Que te voy a encontrar Y entre tus brazos Ya no habrá tristeza Y soledad Hoy Algo extraño Sentí Porque en tus ojos Vi Que hay algo Tuyo en mí Si estamos juntos Ya no habrá tristeza Y soledad Esta canción es para Para papá Pero yo la voy a cantar Para mamá Porque Porque ya saben Yo te quiero Yo te espero Cada noche Pido al cielo Que aparezcas ya Quiero tenerte a mi lado Mamá Yo también Mi amor Te espero Y te juro Que me muero De felicidad Solo al pensar Que alguna vez Vas a decirme Mamá Mamá You're just too good To be true I can't take my eyes out of you You feel like heaven to touch I wanna hold you So much As long as long As long as long As long as a life Ya no me acuerdo You're just too good To be true I can't take my eyes out of you I love you baby Hasta que me olvides Voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios Por dentro y por fuera No habrá quien pronuncie mi nombre Una tarde cualquiera Hasta que me olvides Tanto que No exista mañana Ni después No, no Hasta que me olvides Voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca Como tu sonrisa Ni voy a rodar Como lágrima Entre la llovizna Hasta que me olvides Tanto que No exista mañana Ni después Espero que no le haya cambiado la letra Hasta que me olvides Voy a amarte Tanto, tanto 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 Dormir contigo Es el camino más directo al paraíso Sentir que sueñas Mientras te beso y las manos te acaricio Dormir contigo Con tu cabello acomodado aquí en mis brazos El terciopelo que me brinda tu regazo Fue algo hermoso amor Dormir contigo Dormir contigo Es conocer la dimensión que tiene un verso Sentir que sueñas Y al mismo tiempo conocer el universo Dormir contigo Ya no me acuerdo de la letra Soy tu mejor amigo Tu pañuelo de lágrimas Temores perdidos Te recargas en mi hombro Tu llanto no cesa Yo solo te acaricio Y me dices por qué la vida es tan cruel Con sentimiento Yo solo te abrazo Y te consuelo Me pides mil consejos para protegerte De tu próximo encuentro Sabes que te cuido Lo que no sabes es que yo quisiera ser ese porquien Te desvelas Y te desesperas Yo quisiera ser tu llanto Ese que viene de tu sentimiento Yo quisiera ser ese porquien Tu despertaras ilusionada Yo quisiera ser ese porquien Yo quisiera que vivieras De mi siempre enamorada Enamorado Yo quisiera ser tu llanto Tu vida Yo quisiera ser tu llanto Tu vida Tú te me quedas viendo Y me preguntas Si algo me está pasando Y yo no sé qué hacer Si tú supieras que me estoy muriendo Quisiera decirte Lo que yo siento Pero tengo miedo De que me rechaces Y que solo en mi mente Vivas para siempre Por eso yo quisiera ser ese porquien Tú te desvelas Y te desesperas Yo quisiera ser tu llanto Amigos, el video ya está súper largo Tengo una lista de canciones aquí Faltan dos Ahora que lo pienso No sé qué sucedió Siempre hemos sido amigos ¿Qué fue lo que cambió? De un inocente beso Nació por ti el amor Nació por ti el amor Me enamoré de tu sonrisa Y tu forma de mirar Y cuando tú me llamas Y me cuentas de ella Te escucho como siempre Así doliéndome Pero algo está creciendo Aquí en mi corazón La gran necesidad De hacerte mío Y es que tú y yo Somos el uno para el otro Si tú no estás Yo ya no puedo respirar Y es que no ves Que tú eres para mí Lo he leído en tu mirada Y está escrito aquí Y está escrito así Aquí en mi corazón Y para terminar Esta no es tan famosa Así que a lo mejor No la conocen Sé que estás cansado Que has tenido un día largo Y quieres apagar el mundo Sé que todo el día He contado las horas Para tenerte cerca Sé que a veces piensas Que has equivocado Pasos en tu vida Sé que a veces pienso Que si no te tengo Para qué más pasos Sé que quiero que seas Lo primero que vea Cuando abra mis ojos Y si te quedas esta noche Y si me abrazas Voy a bajar el tono Para no tener que gritar Y si te quedas esta noche Y si me abrazas En la cama Y si encaramos por fin Tantas ganas De ser los testigos De nuestras mañanas Yo por mi parte Yo por mi parte Estoy dispuesta A desnudarte El pensamiento A ser ¿Quién sabe qué? A ser Rincón Ser tu roca Y tu viento Final y comienzo Y si te quedas esta noche Y si te quedas que Cuando cruces La puerta Deja atrás tus dudas Y tus remordimientos Para qué pensar Si somos el capricho De lo que sentimos Cuando te despiertes Y me veas sonriendo Va a tener sentido Todo el tiempo oído Que he desperdiciado Antes de estar Contigo Sé que quiero Que seas Lo primero Que vea Cuando abra Mis ojos Y si te quedas Esta noche Y si me abrazas En la cama Y si encaramos Por fin Tantas ganas De ser los testigos De nuestras mañanas Yo por mi parte Estoy dispuesta A desnudarte El pensamiento A ser No sé qué palabra Dice ahí No sé qué De cada rincón Ser tu roca Y tu viento Final y comienzo Y si te quedas Esta noche Y si te quedas Que Amigos Espero que Les haya gustado Este video Totalmente diferente Si es así Pues no olviden Dejar su like Díganme en los comentarios Si quieren otro Cantando O si no les gustó Y pues Si eres nuevo No olvides Suscribirte Los quiero mucho Gracias por darle sentido A mi vida Mis viditas Y no olviden Que cualquier cosa Que pase Aparentemente negativa Porque todo es para Todo es para nuestro bien Pues ustedes sigan Pura vida Pura vida Me caigo Y pura vida Pura vida Me levanto Si señor Nos vemos muy pronto En un próximo video Pura 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 vida Pura vida Pura vida Pura vida Pura vida Pura vida